Música Antes de empezar a hablar de las funciones específicas suyas en el gobierno provincial, ¿cómo lo ve el espectro político provincial? Bueno, yo veo un gobierno provincial sólido, un gobernador con una fuerte imagen de gestión, de hecho creo que ha sido un gobierno de obras y realizaciones, como hacía mucho tiempo no se veía en la provincia y al frente, yo diría, todo este tiempo nunca se logró estructurar una posición sólida y con propuestas, de manera que aquí hay un gran actor político que es Alperovich y una gran desproporción con relación al resto, ¿no? Eso no quiere decir que el 2011 vaya a reiterarse mecánicamente lo que vimos en el 2007 y en el 2005, creo que sobre todo a la luz de la recomposición nacional del radicalismo puede estructurarse alguna opción opositora en torno al radicalismo centralmente, pero yo lo veo muy sólido el gobierno provincial y lo veo muy sólido José Alperovich, ¿no? Más allá de mi pertenencia al gobierno, estoy hablando casi como un periodista, digamos. La pregunta sería, la oposición, usted cuando dice, ¿se podría armar el radicalismo? ¿La oposición se puede armar en Tucumán? Yo creo que se puede armar, que puede comenzar a armarse una oposición y la provincia necesita una oposición, el gobierno necesita una oposición y el sistema político es bueno que haya alguna fuerza política que fiscalice, controle y sea opción de poder también porque eso a la gente le da opción, el sistema político lo sanea y es bueno para todos, digamos, lamentablemente hasta aquí no se ha visto eso, lo que se ha visto, yo diría son grupos o dirigentes, opositores, desarticulados entre sí, que han hecho básicamente la crítica al gobierno, a la figura del gobernador, casi su único discurso, digamos, ¿no? Lo cual no es bueno, sería importante que haya una oposición que además de criticar y juzgar y cuestionar lo que legítimamente le corresponde a cuestionar, también se esfuerce por construir un modelo de provincia diferente. Pero la pregunta sería, ¿usted cree que la oposición está en condiciones o tiene capacidad de discutir poder en Tucumán? Bueno, discutir poder es una palabra fuerte, eso significaría disputar el gobierno. Bueno, no lo veo así, pero tampoco veo el escenario del 2005, perdón, del 2007. 2007. Cuando el triunfo del Perón fue aplastante, casi un 80%, y eso se refleja en la legislatura, 45 legisladores oficialistas o 44 sobre 49. Eso no creo que vuelva a suceder, ha sido un momento único en la historia de la provincia. Va a ser una cosa más pareja, pero creo yo que todo indica que esta importante gestión de gobierno que está llevando adelante Alperovich, que ya lleva dos periodos, va a tener un tercer mandato y eso es bueno para que se concluyan algunas políticas que están en marcha. ¿A qué le atribuye esa caída de la oposición tan brusca que tuvo en Tucumán? Bueno, todavía estamos... Yo creo que no es un fenómeno solamente tucumana, ha tenido un contexto nacional, no se olvide usted, que a partir del estallido general del 2001, cuando 2001-2002, hubo acá una crisis que no solamente fue económica, que fue institucional, que fue social, que fue política, fue casi una especie de fin de época, con una fuerte crisis del sistema de partidos políticos. Si usted hace memoria, la elección del 2003, cuando Kirchner sale presidente, el peronismo salió con tres candidatos, y hubo tres candidatos que provenían del radicalismo, los seis principales candidatos provenían de los partidos tradicionales que no habían podido resolver sus disputas internas en un marco de armonía. Eso da una pauta ya de la crisis del sistema político y lo que se han visto hasta acá son liderazgos individuales. Entonces, eso afectó seriamente, por ejemplo, a la unión civil radical que había venido funcionando como el principal partido de la oposición en el país y que prácticamente llegó a un punto de casi extinción. Sin embargo, logró recomponerse y es bueno para la democracia argentina. Yo diría que tuvo un revival a partir de la figura de Cobos, después del conflicto con el campo, pero tampoco se ve que Cobos logre sostenerse en el tiempo como un presidenciable sólido, ¿no? De hecho, todas las encuestas y sondeos de opinión lo dan bajando muy fuertemente con relación a dos años atrás. ¿Cuál tema suyo? ¿Qué es lo que está haciendo usted para que Tucumán se inserta en el mundo? Bueno, nosotros estamos convencidos de que el futuro de Tucumán pasa por dos cosas. Por recuperar su rol y su dinamismo como liderazgo regional en el norte, reagrupando las provincias del norte y por simultáneamente desarrollar muy fuertemente la vinculación con los países de la región, por decirlo de alguna manera. Toda otra inserción internacional que pueda tener Tucumán, que de hecho la tiene porque somos vendedores de fruta y de citru y de azúcar, a Europa, a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos el problema con el limón está gestionando una apertura del mercado. En fin, muchos mercados en el mundo. Pero lo que es central para nosotros es desarrollar, recuperar el rol de Tucumán en el norte y desarrollar fuertemente la vinculación con el norte de Chile por un lado y con el sur de Brasil como elemento estratégico. Estamos hablando de los puertos chilenos al Pacífico, básicamente, y de un mercado de 40 millones de habitantes, más grande que la Argentina, que son los cuatro estados del sur de Brasil. Y, de hecho, la estructuración ahí de un corredor bioceánico que lo tiene Tucumán en el centro de su recorrido. Si el paso de San Francisco se estructura definitivamente como un paso importante que está apuntando a ser, y los puertos chilenos de la zona de la región de Atacama se realizan las inversiones que se están planificando, toda esa zona va a tener mucha vida y Tucumán puede tener un rol muy importante ahí, ¿no? Y hay un fuerte desarrollo de la industria minera de uno y del otro lado de la cordillera y ambos necesitan la operatividad de sus puertos y del paso de San Francisco. Así que eso va a tener un rebote y un impacto en Tucumán. Pero lleva años el tema de San Francisco. ¿A qué se debe que cueste avanzar mucho en San Francisco? Bueno, sí es cierto, hace más de 30 o 40 años, mucho más, porque en realidad tiene raíces en la historia el paso de San Francisco, se habla de eso, pero ha tenido, yo diría, un importante desarrollo en los últimos 10 años, a punto tal que hoy, que ya se han empezado a pavimentar del lado chileno a los últimos 280 kilómetros que todavía no tienen pavimento, que son el tránsito que va desde Cortadera en el límite con Chile, la frontera con Chile, hasta la ciudad de Copiapó, obra que ya ha sido licitada por el gobierno chileno y ya está en principio de ejecución y que en dos años será una realidad, bueno, vamos a tener totalmente una gran cinta asfáltica donde usted se va a subir un auto en la ciudad de Copiapó o en Puerto Caldera y se puede bajar del pavimento en cualquier puerto brasileño del Atlántico, digamos, o argentino del Atlántico. Ese proyecto, ideal, ¿en cuánto tipo está? Bueno, a ver, esa pregunta me la hacen mucho, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, ahora estuvimos en Curitiba el pasado fin de semana, alimentando la relación con el Estado de Paraná. Yo llamo a Curitiba, pero la pregunta sería esto. Yo no puedo mensurar en tiempo, yo, a ver, Salta, por ejemplo, que hay que reconocerle a Salta un enorme éxito en su política de inserción de Salta como mercado turístico. Trabajaron 20 años los salteños, sostenidamente, con políticas de Estado que fueron compartidas por todos los gobiernos y hoy Salta es una realidad turística. Bueno, Tucumán tiene que aprender a desarrollar políticas a largo plazo, sostenerlas con consecuencia, con paciencia. Yo creo que ese es el futuro para Tucumán. Generar una economía de escala en la región NOA y asociarnos con nuestro hermano en la búsqueda de mercado a través de los puertos chilenos que dan el Pacífico y de entrar al mercado del sur brasileño, que puede ser un fuerte comprador de muchos productos que se pueden producir en esta zona. Es decir, esos son los objetivos, digo, y hay mucho por hacer en ese sentido. Estamos dando paso. Yo vengo en este momento de San Javier, donde hubo un seminario con mis homólogos de Salta, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, avanzando en la línea de construir una agencia regional de desarrollo del NOA, donde Tucumán va a tener un papel muy importante. Si nosotros logramos que el desarrollo del NOA, su lucha por conquistar mercados, sea una tarea asociada a las provincias, vamos a tener una presencia todos juntos que hoy no la tenemos por separado. Y con ellos, explorar, y se ha avanzado mucho en los dos últimos años en esa dirección, digamos, la relación con Chile y la relación con Brasil, independientemente de todas las demás acciones que se realicen.